Hola amigos, bienvenidos al episodio 1 Sígueme novato, bueno, como primero ya Dos pociones, las podéis coger una en cada soldado o las dos en esta Toma Toma, un crítico así, el primer hit Maravilloso Muerto 1, lo voy a poner Ya me hejod el challenge, así nada más de empezar, venga, fuera Mierda ¿Cómo se llama? Hombre, hostias Cuidado que ya me voy a la puta, eh Nos sacamos ese rápido Ojito, eh Se pone en fino, tú Mujer me mira mal Debe tener sueño y estoy gritando demasiado Rayo Rayo De hecho vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos en la fila de atrás porque le vamos a tirar solo rayos Y así aguantamos más las hostias Estrategia, chavales Va a disparar ese láser No ataques mientras la cola está arriba Va a contraatacar con el láser Cambia el diálogo si Barrett está muerto Si Barrett está vivo, habla Barrett Cuidado, Cloud No ataques mientras la cola está arriba Va a contraatacar con el láser Rayo Toma, Rayo Otro más Bien, ha sido fácil, ¿no? Otro más antes de que le vayas la cola Antes de que levante la cola Ahí va Dos veces, eh Será cerdo Hala, para tu casa GG, sí, eh Vamos allá Rayo a todo GG Hala, lo tengo cara a cara Oof 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 La primera vez que le veo hacer ese ataque Jaja Ahora sí me tengo que curar, eh Ah, me ha hecho un crítico el cerdo No está siendo nada fácil, eh Oof 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 No está siendo nada fácil Tiene que atacarle por la espalda suele ser muy easy Pero me lo está poniendo jodido el cabrón Ojito Vale Dos Tres, cura Límite de labura, vamos Uno Dos Tres Uff Y quedará sin PM en algún momento Dame Convierte la función en operativa Uno Dos Tres Ojito Ojito que el no poder pegarle por la espalda Vamos Vamos Mira me ha dado un premio mi mujer Qué maja, le como la cara, eh, de verdad Obviamente Te ha ganado corte cruzado, hijoputa El resto de labura ha sido TV Joder Bueno, creo que voy a dejarlo aquí Y voy a continuar grabando el siguiente episodio sin guardar Porque obviamente Tres 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 Te